1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Estaba pensando qué decir O a ver si con un poco de te lo puedo decir Y no sé si es lo que quiero decir No sé si no es lo que quiero decir Por ahí con un jamón te lo puedo decir Me compré un delay que es uno digital Igual no sé si es el que quiero usar Pero digo con un delay que es un PSP No sé qué es lo que quiero decir Pero digo igual con mi brazo con la bata O con un cintel de onda cuadrada Y no sé si es lo que quiero decir Y no sé si es lo que quiero decir Y no sé si es lo que quiero decir A ver dónde empezar